Y para hablar sobre la última encuesta de cifras, ¿querés primero empezar por acá? Ah, dale, dale. Pleno de libertad. No, es cierto lo que dice, el Frente Amplio tiene una particularidad que es que ha elegido que en sus decisiones como partido participen las bases, que no es lo habitual en Uruguay, con el riesgo ese, que en realidad las bases suelen ser de los sectores más militantes, que son el Partido Comunista, que son el MPP también, o sea, por algo las bases ahora están divididas, no son solo comunistas, pero es cierto que en la militancia tiene mucho más peso que después en el conjunto del electorado los sectores, ¿cómo se dice? Más radicales, ¿no? Justamente, bueno, ese es el riesgo que tiene. Yo creo que le ha traído más problemas que beneficios, pero por otro lado también el beneficio es que la militancia siente que tiene un incentivo a la militancia mucho más fuerte que en otros lugares porque hay una representación directa. Entonces es una manera de tenerlos más activos y más participantes porque realmente inciden, pero claro, después lo que pasa es que el conjunto del electorado no representa nunca a los sectores más militantes. Claro, pero la militancia en sí, hay contradicción de conceptos, porque la militancia en sí no es un sector, sino que como dice Leo, va a terminar dándole un sobrepoder. Bueno, pero la militancia responde a sectores en general, o sea, puede haber militancia, como se dice, de las bases a la nada, pero la mayoría tienen adicción a algún partido. Es así, sí. Y bueno, y... Sí, a priori se acepta jugar con esa carta. Claro, es como dice el frente amplio, que sus ventajas y desventajas. Yo creo que mirando las grandes decisiones importantes han sido más desventajas en cuanto a mantener el aparato activo y tener la fuerza, le ha permitido tenerlo más activo que en otros partidos. Claro, después en los... Y no quiero pensar lo que va a ser cuando tengan que resolver sobre el próximo plebiscito de la seguridad social, que ahora van a volver a discutir. O sea, es otro dolor de cabeza que se va a comprar el frente amplio. Sí, igual ahí... Exactamente. Ahí está bien, pero ahí ya se definió la libertad de acción. No, ahora lo van a volver a discutir, lo dijo Fernando Pereira. A la luz de que el plebiscito ya esté formalmente aprobado por la Corte Electora de la Medina Tomar una decisión. Claro, después que se presenten las firmas, lo dijo esta semana, lo van a volver a discutir. Que pueden llegar a la misma decisión. Claro, además ahí seguramente sucede, aunque se llegue a la decisión de apoyar, por ejemplo, si se llegara, que sería lo más complicado para los que no quieren apoyarlo, ninguno de los que no quieren apoyarlo va a salir a militarlo, digamos, si solo lo han dicho públicamente. Sí, pero ya del frente amplio como partido tendría una postura, que es distinto, ahora tiene libertad de acción. O sea, frente a la discusión que le está dando la coalición de, bueno, qué hablen, qué hablen, si toman una decisión, hablaron. En fin, bueno, vamos a lo nuestro. Hablaremos de eso dentro de dos semanas. Exactamente, ahí está. Ojo, y también me señalaban, no desde el lado de quienes opusieron el plebiscito, a este plebiscito por las intendencias, sino de quienes estaban a favor, que vinculaban también las dos decisiones. O sea, cierta decisión de no ir, de no apoyar el plebiscito. Si no vamos a apoyar a uno, no apoyamos a ninguno. Bueno, acá también cobramos esa, pero bueno, es una visión política desde quienes acaban de perder con su propuesta ahora. Claro. Tiene mucha coherencia, ¿no? Bueno. Bueno, para entender el funcionamiento de cómo... Y para hacer un buen argumento para la discusión que van a tener que dar dentro de tres semanas. Política, al final de cuentas. Bien, bueno, vamos a la última encuesta de cifras. Se las comentábamos más temprano. Bueno, el 45% de los uruguayos habilitados para votar prefiere al Frente Amplio, el 32% del Partido Nacional, el 7% del Partido Colorado, 3% Cabildo Abierto, 1% del Partido Independiente, según los datos justamente de esta última encuesta que presentó Cifra. El 88% de los electores tiene decidido su voto o al menos ya está expresando alguna preferencia por uno de los partidos que van a competir. Así que para, bueno, profundizar en todos estos datos, ya recibimos, porque ya lo habíamos recibido en nuestra mesa, Mariana, porque me es bienvenida. Ahora sí, bienvenida. Siempre una sorpresa al llegar. Ahí está. No sé con qué tema me van a salir. No me das que no te divertís. Bueno, empecemos por lo primero. Si las elecciones fueran hoy, Mariana, el Frente Amplio tiene el 45% de la intención de voto, el Partido Nacional, el 32%, 7% del Partido Colorado, 3% Cabildo, Partido Independiente, 1%. Y todavía restan 12% de personas que no saben qué van a hacer. O piensan que van a votar en blanco o anulado, que son esos votos que también pueden llegar a cambiar llegado el momento. No hay sorpresa en esto, ¿no? Con lo que veían, no íbamos pidiendo. La sorpresa, el tema es la estabilidad, ¿no? Hoy la coalición, si sumamos todos los partidos de la coalición, suma 43%, el Frente Amplio 45%. Y esta foto se parecía bastante a la foto que veíamos hace un mes, ¿no? No hay grandes movimientos en ninguno de los dos bloques. Sí, de hecho, claro. Si miramos a lo que fueron las últimas mediciones, la de marzo y la de febrero, sí, el Frente Amplio había aparecido y había sido una sorpresa en febrero con 47%. Después pasó a estar en 46% en marzo, ahora en abril 45%. Está todo dentro del margen de error. El Partido Nacional también tuvo un punto entre febrero y abril de movimiento, pero está, más o menos, la foto sigue estática. Sigue estática. Es en la placa 2. Sí. En la placa 2 se ve, sí. Sigue estática con cierta tendencia un poquito a la baja del frente, porque estática, pero no oscila, ¿no? O sea, habíamos registrado un crecimiento desde fin del año pasado hasta el verano le dio un empuje al Frente Amplio, pero después lo que vemos ahí es que 47, 46, 45. O sea, bueno, un puntito baja dentro del margen de error. Pero en general, no oscilado para arriba y para abajo, que es lo lógico. Si mantiene la misma línea, dice, bueno, dentro del margen de error, pero hay algo que estaría bajando poquito. No, no, no es que el frente se está desplomando, ni no lo vemos así. Sí. Lo mismo para el Partido Nacional, estabilidad con un poquitín para arriba, pero estabilidad, y bastante estable el resto de la coalición en 11 puntos. A ver, yo creo que el salto... Bastante estable los indecisos, no sé, todo lo que ha pasado no hace que nadie se decida todavía. Esos son pocos los que tenemos y son los más alejados de la política y son los que van a decidir a último momento y los que no van a ir a votar en la interna y los que te definen la elección cuando se define por dos o tres puntos, esos que están ahí. Yo lo que creo es que el lanzamiento en febrero de las campañas hizo que la gente se pusiera a tiro y ahí aumentaran algunos sectores, pero después la gente dice, bueno, empezó el año, me voy a ocupar de mi vida, de mi trabajo, de mis hijos y veré cuando tenga que votar qué pasa. Ya los miré, los vi, están ahí y tienen que pasar como cosas más fuertes o la campaña más movida para que esto se movilice un poco más. Nosotros a eso atribuimos un poco esta estabilidad. A pesar de que los que estamos en la política decimos, bueno, pero pasan cosas. La gente está pendiente de su vida, de sus preocupaciones. O sea, pasan cosas. ¿De cómo le va la Libertadores a su equipo? Cosas importantes, como te dice la gente. Las cosas importantes de las menos importantes. Claro, exacto. Si miramos la película más larga, por lo pronto, cómo se han movido los bloques y los indecisos de los que hablaba Leo, por lo pronto, a nivel de indecisos, si miramos ya más atrás, hacia el año pasado, ahí sí ha habido cierto cambio. Podemos ir viendo cómo se han comportado eso. Sí, exactamente. El pico de indecisión, como se ve en la gráfica, había estado en agosto del 23, donde ahí había bajado sobre todo la intención de voto de la coalición a 37, el frente estaba en 42, y había 21% de indecisos. Ahí estábamos un poco preocupados. Ahora, con el otro extremo, después fue bajando a 11, también me preocupa. Porque son muy pocos. Te parecen raros. Faltando tanto, te parecen pocos los indecisos. Sí, 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 sí. Eso habla un poco de la polarización y de cómo se han mantenido los escenarios iguales a octubre de hace cinco años. O sea, fue la look, fue todo, se siguen repitiendo frente a las cosas, las posturas de la gente, sigue respondiendo a los partidos que votaron o a su voto. ¿Y eso es algo que sucedió anteriormente o no? ¿O es algo más de este periodo? No, yo creo que así es más de este periodo. Porque, claro, en el periodo anterior fue cuando el frente más bien se desplomó porque pasó de ganar a perder. Entonces, ahí hubo cambios más fuertes que ahora no los estamos viendo. Vemos mucha estabilidad. Esos 30.000 votos de diferencia que se marcaron en las últimas elecciones siguen siendo más o menos los que están ahí en juego. Sí, son los que están en medios indecisos, la mayoría también. Entonces, es un dolor de cabeza de mirar números por arriba, por abajo, por el costado. Está bien, pero ahí esa mirada es... O sea, esos 30.000 votos son de noviembre. Acá estamos mirando octubre. Sí, sí. Claro, o sea, en realidad el escenario es de muchísima más paridad del que teníamos hace cinco años. Entre bloques, sí. Ahora, una duda. En agosto de 2023, en agosto del año pasado, los indecisos estaban en 21. Hoy están en 11. ¿Se sabe a dónde emigró ese 10% o no? Y bueno, ahí hubo crecimiento tanto del Frente Amplio como de la coalición. Miraron mayoritariamente al Frente Amplio. No se repartieron... En formas iguales. En formas iguales, pero sí se repartieron. Claro, en esa película larga que mirábamos y las diferencias entre bloques, en realidad las diferencias entre uno y otro han variado relativamente poco. Eran cinco puntos, llegó a ser uno en abril de 2023, después pasó a seis, cinco, tres, cinco, tres. Ahora están en dos puntos de diferencia. Está, se han movido relativamente poco. Cinco y uno se han movido. Sí. Es poco para el margen de error. Claro. Pero bueno, es la estabilidad que hemos visto en los cinco años. Entonces se mueve dos puntos y para nosotros ya es movimiento, porque vemos tanta estabilidad que cada movimiento es movimiento. Bien. Igual nunca la coalición subió, ahí lo estamos viendo clarito, nunca sobrepasó el Frente Amplio, no siempre el Frente Amplio arriba. Exactamente. Ahora, ese quiebre en realidad se dio en algún momento de este periodo de gobierno, obviamente. Sí. Sí, 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 sí. Coyunturas, cuando denuncias, que nunca desplomaron el voto de la coalición, pero lo movían hacia abajo un poquito. La economía cuando baja, porque también, algún día lo hablaremos, pero el peso de la economía y de la percepción sobre la situación económica incide mucho en la intención de voto, en pequeños grupos, pero son los que te mueven la línea. Igual tiene pinta de hacer una elección que para las encuestadoras va a ser un dolor de cabeza. Horrible, horrible. Ya estamos pasándola mal, sí. La gente que se enoja con las encuestadoras, sepan lo que ya estamos pasándola mal. La gente que se enoja se va a seguir enojando. Se va a seguir enojando, pero sepan que no la sacamos barata, no, no, no. Si miramos el voto por región, ahí tampoco parece haber demasiadas diferencias. Bueno, ahí lo que sigue pasando es, el Frente Amplio sigue siendo el bastión de, perdón, Montevideo sigue siendo el bastión del Frente Amplio, baja un poco respecto a menciones pasadas, el Frente llegó a estar en 56, en Montevideo hoy está en 51. El Partido Nacional hoy tiene 28, había estado en una situación de más baja intención de voto, hoy está ahí, y 10% del resto de la coalición. En Montevideo hay 11% de indecisos. El interior sigue siendo el bastión de la coalición, donde lidera el Partido Nacional en esa coalición con 36%, más 11% del resto, lo que suma 47%, y el Frente Amplio en 41% está casi igual que en la medición pasada, y sigue habiendo 12% de indecisos. O sea, sigue también la estabilidad de que el Frente sigue siendo el lugar donde, perdón, que Montevideo sigue siendo donde el Frente está fuerte, y el interior, la coalición está fuerte. El que se mueve más en la coalición es el que mueve la aguja. Está bien. Bien. ¿Y si miramos por tramos de edades? Bueno, esto es interesante porque es la eterna discusión de a quién votan los jóvenes y a quién votan los veteranos, ¿no? Parece bastante clara en las gráficas. En las gráficas, sí. Como los jóvenes hasta los 44 años se inclinan más por el Frente Amplio y empieza a bajar como ese guarismo de 45 en adelante, digamos. Exactamente, donde crece el Partido Nacional, ahí vemos que, por ejemplo, los menores de 29 años, la mitad votaría el Frente Amplio y hay un tercio que votaría la coalición. Es donde están la mayoría de los indecisos, los más jóvenes, 16% de indecisos. En el tramo siguiente de 30 a 44, un poquito más de la mitad del Frente Amplio, 52, y la coalición tiene 37, bajan los indecisos 5 puntos a 11. Entre 45 y 59, la edad más activa laboral, ahí el Frente Baja a 41 y la coalición pasa a liderar con 45, 35 más 10 y los indecisos son 14. En la gente de más edad, de más de 60, no quiero decir veteranos, gente de más edad, sí, ahí también se revierte más la situación y apenas un poco más de un tercio votaría el Frente Amplio, 37, la coalición tiene 55, pero es donde los partidos restos de la coalición, o sea, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente tienen más 14 y hay menos indecisos. Es interesante entonces que los comportamientos por edad varían, las preferencias por edad y donde los partidos menores de la coalición están más fuertes es en la gente de más edad. La gente que vio al Partido Colorado en una situación no catastrófica que sabe que el Partido Colorado gobernó más de 100 años el Uruguay porque los otros en serio te dicen sí, fueron el partido dominante y bueno, ellos vivieron varios gobiernos colorados. Todos llegamos a vivir varios gobiernos colorados, ¿no? No, varios no, somos jóvenes. No, bueno, pero vivimos seguro acá, el de Valle, los dos de Sanguinetti, sí, claro, por lo menos de la repertura democrática para acá todos los vivimos en esta vez. Tres colorados pero dos blancos. Sí, tres colorados, Eso no lo vivieron o sea, para los veteranos fueron diez colorados y tres blancos. Claro. Sí, sí. La duda que me queda sobre las diferencias en tramos de edades es si ese, por ejemplo, 50% que tienen el frente amplio en los menores de 29 años es un número que viene cayendo o es un número que más o menos se ha mantenido estable pensando en elecciones para atrás, ¿no? O sea, en las últimas décadas el voto del frente amplio era un voto entre los jóvenes más fuerte pero no sé si eso es algo que viene cambiando o se mantiene de esa forma. A ver, lo que ha pasado es que la gran proporción de jóvenes que iban naturalmente al frente amplio ya no es así aunque sigue captando más que el resto pero no tanto entonces sí ha ido bajando la preponderancia de los jóvenes sobre todo en el tramo más joven después se equilibraba pero no es una cosa dramática porque además sigue teniendo la mitad de los votos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, la última placa que teníamos era la de obviamente la intención de voto lo que comentábamos hace un ratito nada más con el 45% frente amplio 32% partido nacional el 11% del partido Colorado y el resto de la coalición y el 12% indecisos, ¿verdad? Sí, exactamente. Perfecto, bueno, ese es como el cierre el saldo final de todo esto. Ahí está, exacto. Mariana, muchísimas gracias como siempre. Por favor, un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias.